Mañana a las 7 de la mañana recibimos el llamado al sistema de emergencias 911 informando sobre la colisión entre dos unidades de transporte público de pasajeros, en este caso correspondientes al corredor 4C, que habían impactado en lo que es Avenida Solís Pizarro del barrio Santa Lucía, con un total de 11 personas lesionadas. Ante esta situación va personal policial al lugar, también se desplazan distintas ambulancias del SAMEC. Se pudo confirmar que uno de los colectivos no estaba en marcha. El segundo de estos colectivos, aparentemente, y de acuerdo a algunos testimonios, se habría dormido el conductor, impacta en la parte posterior, y más allá de los daños producidos en ambos rodados, quedan un total de 11 personas, 10 mayores y una joven de 13 años lesionados, asistidos todos por ambulancias del SAMEC, y en algunos casos trasladados al hospital de acuerdo a la edad que corresponda. Trabajó personal policial en el lugar, también peritos de criminalística, para determinar cuál fue la mecánica del siniestro, si bien algunos testimonios daban este tipo de indicios, con el resultado de las pericias y los distintos estudios que se realizan en estos casos, vamos a poder determinar eficientemente qué es lo que ocurrió. ¿Los dos colectivos tenían pasajeros en ese momento? Aparentemente sí, de acuerdo a lo que manifiestan algunas de las personas, sí. Los lesionados son prácticamente en su totalidad el segundo de los coches, pero uno de ellos estaría en ese momento haciendo descender algunos pasajeros, y el segundo venía en circulación también con pasajeros. ¿Los heridos son de gravedad o todas lesiones leves? No, todas lesiones leves hasta el momento, nosotros estamos aguardando obviamente el último informe médico desde el nosocomio, habría muchas personas con politraumatismos y traumatismo encefalocraniano, pero fuera de peligro.